La Rebusca Mi gente en La Rebusca Coyo Esta es una trucha 10 pulgada La Rebusca 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 Y aquí no hay ciclitos. ¡Uy! ¡Cholo! ¡Ay! Esto te va a gusto. Y no entieron que estaba buena la cosa. ¿Por qué así? ¡Papá! 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 Estas bonitas las aguas Estas bonitas las tropas Estas bonitas las aguas Estas bonitas las aguas Agárrala Agárrala Miren Se te roba Miren Métala Métala Póngala queremos ver como se entierra Se te robe Sáquela, sáquela de vuelta Agárrala Métala Se te roba Métala Métala Se te roba Métala ¡Era el arroz! ¡Má de can! ¡Má de can! ¡Ey! Miren mi gente, esto jamás lo va a ver en su país, solo aquí en las playas del agua fría. No te confases pollito porque esto jamás lo va a ver usted allá. Mi gente, mi gente en la rebusca, aquí echándole una sopa de pobres. ¡Mira mi amigo, pollo! Esta es una trocha de 10 pulgadas. ¡Mira mi amigo, pollo! ¡Mira mi amigo, pollo!